Aplausos 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 De la niña que hay, no se duda que es un pie, con los judíos y con paz, de gran dolor, una madre te va a perder, tu mamá y mi familia, tu papá, tu gran dolor, tu mamá y mi familia, tu papá, tu gran dolor. De gran, 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 de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!